Vamos a invitarlos a bailar este bonito número porque como me gusta, este bonito número lleva por nombres y titula Sí, los sonidos del silencio, para que lo bailen y lo disfruten en esta noche Inicia suavecito y termina suavecito y bonito, así que vamos a bailar en esta noche Aniversario de sonidos y veis, ya nos acompaña Juanito Lae, Víctor TV, los sonidos del silencio Ahora es donde se suelta el sabor Juanito Lae Mira como dice, así bonito para que lo bailen y lo graben Juanito Lae Se llaman los sonidos del silencio La presencia del gruño, sí señor Ahora ¿Cómo dice? ¡Ajá! Y este es el estilo y el sabor Vamos a invitarlos a agarrar para que quiten esta noche, ¡qué bonito! ¡Ahí está el Mauri! Y este es el estilo y el sabor ¡Qué sabor! ¡Ahí está! Dice esta noche un arroz, un afloj Para el gran amor, Evelyn Y el famoso Lalo Está noche de parte del cachorro, el papi churro Para las 5 a 2, Astoria Barrio Vamos a bailar Ritmo y sabor Son los sonidos del silencio Dice esta noche ya venimos a donde sea Baila y se goza Con sonido groñón en esta bonita noche Y se goza de esta cosa apestosa ¡Toma las 5 a 2! ¡Va a dar un saludo para el Freddy! El Cali, el Cali, el Cachorro El Bimba, Chano El Colores, el 18 Toda la banda ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí está para esta noche! ¡Juanito Lai! Y si quieres... Ya nos acompaña Juanito Loi ¡Va a dar un saludo para Juanito Lai! ¡Para Meidy Sonidera! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Sonideros de corazón! ¡Incidible! Oye, ¿cómo dicen? Dicen que nos ando buscando A mí me vale ¡Ajá! Todos los pitubotes subimos y subimos Y nadie nos puede parar De que esta noche para el Freddy Cali Con Lores Bosco El Cachorro ¡Toma la banda! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! Son los sonidos del silencio Un saludo para toda la chamba manía Para el mundo de la historia de Leonardo Sánchez El imparable del sabor Esta noche toda la PML Vamos a bailar Ritmos, sabor Vamos a bailar sabroso Toda la PML Todos los tubos en esta noche Vamos a bailar Ritmos, sabor Esta noche sonido con ser La banda de Queen de Mallorca ¿Cómo te llamas? ¿Ya se me olvidó? Tanto tiempo que ando sin tocar que ya se me olvidó Tiene la presencia el sonido arcoestéreo Ya nos vamos Esta noche para el Mauri Ritmos y sabor El patróncito en esta noche Y la organización Los Padres Vamos a bailar Esta noche para la Solecito y el Marilla El chilecito donde quiera que se encuentre ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Son los sonidos del silencio ¡Esta noche! Hasta el saludito para mi hermano Marquitos en vivo Vamos a bailar sabroso ¡Qué sabor! Ya nos acompaña A Bibi Col ¡Arroz! ¡Vamos, Sailor! ¿Quiénes? Esta noche Vaya pero qué sabor Para Lady Convera Danielito Mix Hasta el saludito para La amiguita Maribel ¡Qué sabor! Todos los changuitas en esta noche ¡Vamos, Sailor! ¡Ritmos! ¡Sabor! ¡Ajá! Esta noche para el Mauri Vamos a bailar sabroso Juanito Lai Hagamos historia Como dice por ahí Hagamos historia ¡Vamos a bailar! DJ Sonido Pelusa ¡Adiós! ¡Brido! ¡Sabor! Para el sonido misterioso Yusa La presencia del coriñón sí señor ¡Farkindos Lai! Esta noche Vamos a bailar sabroso Así es como estamos hoy en el aniversario de Juan Carlos Flores Aniversario de sonidos, sí, 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 veis Vamos a bailar sabroso El sonido condor Son los sonidos del silencio Esta noche para el bichote de bichotes La gente del Gros Nueva York Sonido, ilusión Ritmo, gózala, marianito récord En la Quilpa Guerrero Todos los galácticos en sabor Pónganle sabor La participación del Gruñón en esta noche Y el amigo Juanito Lai que nos está grabando en esta noche Vamos a bailar Gózala, marianito récord En la Quilpa Guerrero Sonido, gózala, marianito récord Sonido, gózala, marianito récord Aida Venga, dale sabor Ritmo Sabor Toda la P.M.L. Esta noche Vamos a bailar Ya nos acompaña el Smiley Publicidades Smiley Vamos a bailar sabroso Juanito Lai Chamba Manía Mi compadre la Argentina Che boludo Nena Sky Vamos a bailar sabroso Ya se va Viene la participación sonido arco estéreo ¿Ya está listo papi? ¿Cómo dice? Échale Cux Échale Cux Pelusa Hasta que saquen humo las luces papi Vamos a bailar sabroso Échale Juanito Lai Juanito por aquí Juanito por allá Ritmo Para el amigo Smiley Ya se va Esto se va hasta el diarato Para Mostrico Potosino Y Nena Porque simplemente y sencillamente es El sonido criñón Ya se va Esta noche Agoniza, agoniza y se va Que bonito damitas y caballeros Muchísimas gracias hoy En esta bonita programación Gracias